Estos niños son hijos de policías y fueron agasajados en un convivio navideño organizado por autoridades de la corporación policial. En esta actividad hemos traído algunas personas y algunos hijos de policías que también han fallecido en cumplimiento de su deber y queríamos compartir con ellos una alegría. Los pequeños disfrutaron de quiebra de piñatas, concursos, entrega de juguetes y del show de estos payasos. Aquí hay representación del departamento, de los diferentes puestos y de acá de la cabecera departamental también. Si hay unos regalos, algunos juguetes para ellos y pues disfrutar un refrigerio con ellos. Según autoridades, este tipo de actividades se realizan para crear espacios de sano esparcimiento y llevar un momento de alegría a los niños. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente para Telenoticia 21, Juan Martínez.